¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me volví a asustar, me suelo emocionar al verte reír. Dame la mano al cruzar, el semáforo se ha quedado sin dolor. Acompáñame a nadar, los calambres ya bajaron su intención. Voy llegando al mundo de esta cuestión, y es que si estamos juntos, puedo morir. Y si el año inunda mi pulmón, vendrás otra razón para beber de mí. Un sol hacia un lunar, una brújula buscando dirección. Vamos corriendo a jugar, los doctores ya me dieron prescripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!